Compañeros televidentes, muy buenas tardes, hacia aproximadamente las 2 de la tarde de este miércoles 1 de marzo de 2023 se presentó un trágico accidente en el sector conocido como Obras Públicas, donde Brian Vesga, de aproximadamente 20 años de edad, perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada. En la zona de la tragedia, un testigo narró cómo sucedieron los hechos. Al parecer, este trágico accidente se habría presentado cuando la víctima trataría de adelantarse. Y pues tropezó y cayó entre debajo de las llantas de la mula y le abrió el cráneo. Ante este nuevo hecho lamentable registrado en esta zona de Barranca Bermeja, las autoridades hacen el llamado a los conductores y especialmente a los motociclistas para que eviten adelantar este tipo de vehículos para que no se registren tragedias como estas. Fue un informe de Yajaira Porras con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.